Más fuertes que nunca han hecho bailar a todo México, Latinoamérica y Estados Unidos El show internacional de Los Fasques Con sus grandes éxitos El juguito de piña El pollito con papas Las canallas Para que sobra la canalla Y muchos más Mercadotec y Artística Solo los mejores grupos musicales